buenas a todos bienvenidos al canal Predignator estamos aquí en el stand de ZTE presentando el nuevo ZTE Axon Mini que como veréis después de Mini no tiene absolutamente nada y es que bueno después de ver el Axon Elite en el IFA veremos la continuación un poco del que sería el hermano menor del Axon Elite que ahora mismo está disponible según nos han dicho en el corte inglés en exclusiva aquí en España pero que por ahora tiene bastante buena pinta y ahora veremos algunas especificaciones y además también el diseño un poco que veremos que es exactamente lo mismo que el Axon Elite pues ya tenemos aquí el Axon Mini la versión exactamente Premium que es la que tenemos disponible en España y vamos a decir algunas características es un poco más pequeño que el Axon Elite tenemos 5,2 pulgadas resolución Full HD y con un procesador de Snapdragon 616 que está muy bien para el precio que tiene que es de menor de 400 euros tenemos 3 GB de RAM con 32 GB de demora interna no ampliables por microSD pero eso sí con 32 GB a mí me basta pero habrá gente que lógicamente no por lo tanto igual algunos lo ven demasiado corto después vamos tenemos que decir también que vendrá con Android Lollipop al menos lo que puedan especificaciones no sabemos si en el futuro van a actualizar a Marshmallow esperemos que sí pero bueno la pantalla tenemos Force Touch que pues es una el Axon Elite no tiene pero en este Axon Mini Premium lo han querido poner para igualarse con otros además para aumentar la seguridad porque a la hora de poner el pin para desbloquear podemos además si ponemos 1 2 3 4 pues entonces podemos en cada número ponerle una presión una presión distinta a cada número para doblar un poco la seguridad y no sólo quedarnos con el pin el precio aquí en España es de 389 euros que pues está bastante bien como he dicho antes menor de los 400 además que estamos seguros que va a bajar bastante más de precio de conectividad obtenemos absolutamente todo no hemos visto por eso que tenga NFC que bueno ya sabemos que los chinos no son muy fans de poner NFC pero bueno supongo que igual tendrán esa manía de no poner y bueno vamos a ver un poquito el el menú y todo decir que la batería es de 2.800 miliamperios y las cámaras tenemos una cámara trasera de 13 megapíxeles el flash led aquí debajo con el lector de huellas y también además la cámara delantera de 8 megapíxeles que estemos seguros que va a hacer unos selfies muy pero que muy buenos el móvil vemos que el diseño sigue el mismo que el axon elite cosa que a mí sinceramente lo he dicho por activa y por pasiva que no me gusta absolutamente nada pero bueno una vez te acostumbras pues mira lo ves un poquito más bonito y bueno han continuado con este diseño por algo será tenemos aquí pues materiales totalmente premium pero además pues tenemos aquí estos dos pegotes que son como plástico aunque no lo parezca pero si tenemos aquí puro plástico pero lo que está bastante bien la capa personalización seguimos sin box de aplicaciones con el diseño de zte también así en dorado un poco extraño y bueno la verdad es que igual de fluido que siempre lógicamente ya lo probamos en el ifa la axon elite y este pues hemos podido ver que es prácticamente igual de fluido pero ya os digo que esto se ha de probar día a día tenemos los botones virtuales de android justamente debajo tenemos la aplicación de la cámara por aquí también podemos hacer alguna foto también para ver qué tal dispara o para ver a ver el enfoque no enfoca nada pero bueno ahí está tenemos cámara delantera ya hemos visto la cámara ahora vamos a ver algunas bueno el post out que realmente tiene porque ahí aunque ya lo podemos probar con la lámpara aquí bueno vamos a probar directamente así si damos un toque manteniendo podemos ver cómo podemos mover la aplicación si apretamos un poquito más fuerte podemos hacer algunos ajustes más para que veáis que realmente tiene el post out como hemos dicho la barra de notificaciones personalizada por parte de zte que bueno no va muy allá tampoco de la de android solamente cambia un poco el aspecto pero bueno que está bastante bien y bueno no es del todo bonita pero que bueno está bien y hemos terminado con esta zte no podemos ver demasiado más porque esto ya se ha de probar día a día ver la autonomía ver también la fluidez con todas las aplicaciones instaladas la cámara igual en estas condiciones lógicamente nos sacará buenas fotos pero hemos de ver en otras condiciones pero más que nada es para ver las primeras impresiones y las especificaciones que tiene que están bastante bien y más por 389 euros disponible en el corte inglés solamente en exclusiva al menos en españa por ahora pero bueno estoy seguro que muchos pues estarán deseando tener este zte que bueno ya os digo a mí personalmente no me gusta muy personal pero bueno deseamos probarlo en un futuro así que bueno espero que os haya gustado nos vemos en el próximo vídeo un saludo y hasta la próxima en el próximo vídeo